...logrando la ley del PIN 28.561 y al desaparecer, yo me acuerdo que nos dijimos bueno pues, ya que la contaba desaparecido, los sindicatos que quieran en ese momento deben coger el trabajo, que sigan el pedido, porque miren, nadie decía que es la ley 25.333 y la 25 es 333 del año 90-91, nadie decía que hay un primer grupo SPE en este hospital y la venta es negativo, los nuevos no lo tienen entonces nadie decía que existía el SPE, pero no solo eso, sino que escondieron la ley del técnico y la taparon como la contaba desaparece, tapan la ley, nadie lo iba a conocer y se empezaron a irrogar los enemigos, los adversarios de la ley se empezaron a irrogar que ellos eran quienes estaban logrando por ejemplo, los que se nombraron del 2014-1953 son leyes del técnico los bolos anuales, los pagos de servicios críticos, los pagos de frontera, los pagos del rato es la ley del técnico, este año 53 es la ley del técnico entonces se empezaron a irrogar todo aquello que le correspondía a la ley entonces, el año 2013 sale el reglamento, la CTS a los técnicos, ¿cierto? ¿dónde? o sea, a ver, eso es una cosa que tiene que ir entendiendo ¿dónde le corresponde estar al técnico? ¿al lado del equipo médico o fuera de ella? ¿al lado? y así se dedica para su izquierdo, para su izquierdo pero yo no voy a estar peleando si soy el derecho de izquierdo ¿acuerdan que somos nosotros directamente parte del equipo? somos columna junto con todo el equipo y lo odio a todos ustedes, no son profesionales, no son profesionales yo les digo, Dios mío, ¿cómo no voy a ser profesional? porque no lo entienden, son tres grupos de profesionales el primero es el médico el segundo es el primero y el tercero los técnicos nosotros 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 somos el tercer grupo profesional técnico dentro del equipo médico esa lucha demoró años empezamos a trabajar formamos las primeras federaciones se alejí, bancas nos traicionaron formaron a Conatá empezamos a surgir otros movimientos hoy con una coalición la única, la independiente es la Conatá ¿pero por qué? porque estamos al medio arriba están todos los profesionales y abajo están todas las otras fuerzas en general nosotros estamos abrazadinos nosotros somos los abrazadinos pero nosotros estos tienen ley tienen la 28.561 que la agrupa para licencia sindical y tienen la 25.333 que la profesionaliza para estar donde? en el lugar que nos corresponde entonces el ataque vino no, mal el ataque contra los auxiliares nosotros no hemos dejado a nadie afuera a nadie están los profesionales están los técnicos están los sanitarios están los auxiliares díganme ¿quién se quedó afuera? nadie ¿por qué están tratando de decir que nosotros estamos contra los auxiliares? para dividirlos no, que solamente quiere luchar por los titulados mentira ¿qué auxiliar no cobra? el borde ¿qué auxiliar no cobra? hablamos de 5.000 y pico en general trabajadores auxiliares ¿qué auxiliar no cobra? el poco servicio clínico seguro normal todos en nuestra ley no hay excepciones todos los técnicos estamos en el 28 561 el último ¿qué? el tercero mal de sí no no yo no soy técnico asistencial yo soy crítico Dios sabe y molesta o sea molesta molesta los colegas molestan algo como vacilarán colegas no todos somos técnicos asistenciales enfermería medicondición farmacia paciencia doctorio autenticia autología todo eso es uno de los profesionales solamente son los enfermeros los profesionales no ¿quién más faltaba? autenticia asistencial psicóloga ¿se den cuenta? correcto entonces todos ya somos el segundo grupo nosotros somos el tercero todos entonces esto caminaba bien hasta que alguien por ahí les ocurrió decir no asistenciales es servicios generales mantenimiento a los administrativos que activen a los pacientes ellos también son asistenciales y no contentos con empezar ya más de dos o tres años atrás a cambiar y lo peor que saben cuál es se empezaron a tumbar los nombramientos un nombramiento que debería durar pocos años se los tumbaron oye no seas malo esos trabajadores deberían ser nombrados no yo no digo que no pero díganme ¿quién es responsable de eso? nosotros jóvenes ¿por qué no se echaban a nosotros como si yo fuera culpado o si a contar fuera culpable de tener una vida? ellos no lograron nunca pero ¿por qué ellos no quieren? ¿por qué ellos no quieren? ¿quién por qué no quieren? yo creo que ya se da cuenta usted ellos quieren controlar para todos ellos lo que quieren ellos deberían tener su propia ley sus propios niveles porque en la parte de 276 existen niveles en 1153 miren fíjense fíjense este detalle muy importante que hay que ir pendiendo acá estábamos todos 276 se crea un nuevo camino llamada reforma de Minsa y en ella en ese camino deben estar todos los profesionales pasan ese camino y acá ingresan a la 1153 médicos enfermeras y otros y técnicos y junto a nosotros ingresamos los auxiliares no se quedó ninguno estoy hablando 2005 6 7 8 9 10 11 12 y el 13 cruzamos ese camino de acá en adelante todos deberían ser titulados para ingresar a la 1153 ya este camino se cerró lo han vuelto a abrir pero no no lo han abierto para un colega nuestro lo han abierto para otros trabajadores que no pertenecen a la 1153 entonces no se trata de lo que nosotros decimos como organización solamente se trata que hay una ley el decreto legislativo 1153 que señalan meritocráticamente que la 1153 solo ingresan titulados solo ingresan los titulados solo ingresan titulados dime colega ¿qué culpa tiene la contad de tener ley? dime colega ¿qué culpa tiene la contad de estar delimitando la normativa legal o pidiendo que se respete la normativa legal? ¿por qué quieren hacer no ver como los manos de la película? como si nosotros estamos en contra no, no nos en contra simplemente que la normativa legal 1153 les reconoce al médico al enfermero y al profesional al técnico profesional no, ahí dice hay dice hay dice hay dice auxiliar sí, dice auxiliar pero ya no estamos en la 276 estamos en la 1153 es tan difícil entenderlo acá ya no ingresan auxiliares no estamos en contra de los auxiliares no estamos diciendo que ahora nuestro grupo solo debe ingresar a nivel nacional en el estado de un tótem de construcción eso es lo que estamos diciendo no hemos dicho otra cosa en ningún momento no se han dado de algo me han estresado tanto a veces que ustedes han escuchado algún audio que yo estoy un poco cargado porque realmente carga a veces tratar de exponer y explicar y estoy acá justamente por esto para explicarles de que si ustedes están acá es por la normativa más allá de la contar como se atrevió a decir y me doyó un poquito pero es bueno que alguien lo diga el colega le dice soy uno secretario general de la cooperación de la región San Martín San Martín es la primera región al 95% con TAP entonces se atrevió a decir yo lo escuché en el audio y me quedé así dejando de lado la contar ¿qué estás haciendo? dije yo cuando he escuchado y tiene razón las normativas legales señalan que el técnico pertenece a la 1153 no ya lo escuché tiene razón tiene razón está señalando lo correcto más allá de la contar de su lucha de su proceso histórico de la defensa de sus funciones de un colegio de una jefatura más allá de todo eso tiene razón las normativas legales vigentes señalan eso que deben de cumplirse y eso es lo que vamos a estar cumpliendo eso es lo que nos está cumpliendo entonces ahí responsables funcionarios de MinSA que sabían que entrábamos a la 1153 solo nos dieron una partecita ¿no? y la otra no ¿y cuál es la otra? yo creo que la conozaron 55% 5 niveles una homologación de un equipo lo presenté en Cusco y señalaba 235 soles nos separaban del primer nivel de enfermeros al nivel del perigo ahora al 50% estamos en la mitad no tiene sentido ¿por qué no tiene sentido? la pandemia nos enseñó somos parte del equipo han muerto mayor cantidad de técnicos ¿quién estuvo expuesto al peligro? nosotros los que hemos estado trabajando yo que estuve trabajando para la pandemia hemos estado después justamente conversaba con mi colega jamás en mi vida jamás en mi vida pensé llorar tanto jamás en mi vida me he quebrado he chillado un día más de un día y el colega estuvo luchando en plena pandemia Pedro Sáfra Becerra que para mí llegaría a ser el secretario general de la generación la historia de Césir o él quizás la traicionaron y llegó el colega de Gornos o sea han pasado tantas cosas que realmente como dice Dios solamente Dios sabe la hoja de jugar no cae porque yo lo permita entonces nunca miré de el chillado tanto nunca y le compartí algo a Gornos que es personal pero la verdad es que nunca les comparto a ustedes también nunca chillé tanto se fue un amigo se fue un colega se fue un colaborador muy importante para mí no solo como un instrumento de la lucha no, no, no un amigo un amigo se fue él trabajaba de mi servicio al frente yo salía yo salía todo vacío y ustedes no se imaginan como yo he sufrido me imagino ustedes también deben haber pasado algo de semana ¿por qué les digo todo esto? llegar a donde hemos llegado nos ha costado más de 20 años la CONTAP logró el primer congreso estatutario unitario con la presidencia de Juan María y de Salas no se ha toque en noviembre llamamos a todos el 90% de estas organizaciones se presentaron una no se presentó porque discrepamos nosotros en Juni estamos reclutando sus decisiones otra no pudo porque justo tenía cambio en la Valleque en Clayo tenía cambios estructurales de junta directiva y estaba pasando un proceso entonces no quisieron un poco tocar ese proceso y no se presentaron el 90% se presentó en los estados duramentados tenemos ya Rosas hicimos el congreso en noviembre y nos lo entregaron en enero porque nos vieron una subsanación ¿qué les trata de decir con todo esto? lo que yo le digo es muy correcto es cierto que pasan a pertenecer a una organización pero son los sindicatos las bases de llevar las solicitudes los reclamos los pedidos la consideración se sostiene por los sindicatos los sindicatos van a tener que plantear las necesidades que casi son similares en la mañana hice un audio sobre la tarjeta de alimentos en estos días he estado viendo otras cosas más que me llaman mucho la atención la negociación colectiva no vale para nada lo vuelvo a repetir porque te meten en un laberinto y no sales de él oye Mota ¿por qué dice eso? porque yo he estado el año pasado y mi colega como yo también he estado el año pasado díganme nosotros presentamos el año pasado en el MISA le hemos señalado que este nivel que le han dado en el 2014 inclusive el colega lo tiene que haber denunciado jurídicamente en el caso le hace llamado servidor técnico F no vale es un nivel secundurero entonces no se me importa pero ¿por qué secundurero? ¿saben por qué le llamamos un nivel secundurero? porque todos los técnicos parten de STC inclusive yo he sido STC con un diploma me acuerdo en ese entonces que llevé y me dieron STC yo he estudiado posteriormente mi título yo sigo siendo STC yo no soy profesional reconocido soy STC entonces todos éramos STC todos D y E nunca existió escúchame bien D y E nunca existió no también ¿qué significa eso? que los STC nunca van a salir de nivel se van a quedar toda la vida STC y somos los únicos denunciantes eso nadie lo dice y lo hemos presentado en mesa de evaluación entonces se supone que en mesa de evaluación nos debió haber escuchado no de verdad nos están planteando algo correcto no existe entonces pasemos a todos a este STC a los nuevos que van a ingresar porque no lo han hecho bueno si lo hacen sería reconocer a todos los que no lo son pero eso es lo justo entonces estamos teniendo organizaciones que están trabajando contra los derechos de los técnicos tenemos un ministerio que está en contra tenemos un congreso que como se les ocurre dar una ley un proyecto de ley para tumbar nuestra ley y en ella meter yo lo digo así no es ingresar eso es meter a la fuerza ¿no es cierto? trabajadores que no corresponden a la enfermería no tienen un título ni de enfermería ni de inclusión entonces estamos luchando contra todo el mundo y yo les comento algo que les comentaba también al colega acá nosotros estamos tranquilos hay algunos debates por ahí ¿ustedes se imaginan cómo es en provincia? ¿ustedes han puesto a pensar? miren me lo tuvo que comentar hace poco un colega que está formando ya un departamento que no lo voy a decir por reserva que ustedes se imaginan ¿no? ¿saben qué? un poco más se me va en la mano no, que la frutuza no, que la congota no, que la congota no, que si no es una pelea en sus centros comunales todos contra todos yo la escuché 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 ay que 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 en parte está bien el debate que es difícil que es ¿cuál ha sido la conclusión después de esa discusión que tuvieron? discusión ¿no? vamos a formar un sincato de la voluntad rechazamos todo lo que se ha hecho y no vamos para montar yo me quedé pensando y dije qué bravo había sido eso creo que me metió camisos y luego me dije pero no gracias a Dios he estado con Juan Marique Sala me he enseñado bastante gracias a Dios hemos planteado bien la lucha es puntual reconocimiento de la 25 33 igual a la 153 si tenemos la fortaleza y crecemos lucharemos por el colegio por la jefatura por las funciones que nos corresponden pero primero los titulados sin olvidar las guardias no estamos ahí entonces no nos hemos equivocado hemos tomado buen camino y hoy hoy esa crisis que se ha presentado en este departamento se está presentando en todos los sindicatos si hoy los enfermeros que están en estos sindicatos están preguntando ¿qué está pasando? ¿y qué hago acá? ¿por qué están acá? hay quien dijo lo que pasa es que Mota está abriendo los ojos yo creo que sí nuestro humilde trabajo humilde servicio ha sido ese entregarle a todos los técnicos que yo no conozco que hoy estoy conociendo para que empiecen a debatir qué es lo que realmente con la Mota el técnico dos aspectos importantes reconocimiento del título que tiene la negociación colectiva cumplimiento del 25 333 y la igualdad del lado 553 porque nosotros estamos en un y por supuesto delimitar que ya niveles en los auxiliares porque estamos en un equipo solo de profesionales prácticamente eso es lo que nosotros hemos hecho nos hemos engañado nos hemos hundido nos hemos amnistulado no sé por qué nos hemos aprovechado tanto siempre digo al contrario yo soy más preocupado pero cuando veo problema eso ya me he leído al mediante dice que Dios dice que recompensa que busca justicia entonces conclusión conclusión de este momento que le quiero decir y gracias por estar acá ustedes están representando un imperadero servil de su trabajo ustedes están representando lo que son profesionales técnicos clínicos del equipo ustedes están representando que se pongan su justo derecho su justo derecho si están en la cuenta una nueva organización yo lo entiendo porque no nos hace tanto no es lo que usted dará cuenta entonces ustedes representan ese sentido y nosotros nos preparamos para que las nuevas generaciones gocen realmente de una estructura no solo sindical profesional de su propio local de su propio club en cada departamento y es técnico técnica en el Perú y en otros países como otros países su colegio hola que piden Chile y México que tenemos conocimiento exacto de lo que ya se tiene y no solo esto en la mañana me atreví a decirles también que su dinero y el Estado debería cambiar como en otros países que debería cambiar la jurídica pero ¿por qué? 3 años y quieren con variedad de enfermeros no tienen por qué bajar a cero no no sé después de menor o después de enfermería no entonces avanzas y llegas al segundo nivel automáticamente esa es la jurídica de otros países no hay auxiliares más de 20 años atrás no hay auxiliares porque acá se pierde por favorecer a sindicatos mixtos a sindicatos con profesionales a sindicatos que pueden en primer lugar auxiliar no tienen ningún sentido no tienen por qué ustedes son el sentido las nuevas generaciones tienen que alcanzar esos derechos de repente nosotros vamos a alcanzar lo primero vamos por lo primero pero ustedes van a tener que ver que todo eso se compleja entonces si estudian quieren seguir bueno quiero avanzar un poco más en un par de años más soy el primero no ahora quiero ser rico porque estudian dos años más para consultar este es el currículum en otros países acá no es así acá es por interés acá cada cual cuida su grupo por eso que nos han dejado relegados como nunca hubo nadie que se atrevió a decir estas cosas nos dejaron olvidados relegados humillados ustedes se imaginan cuando estudian la cantidad abuso de autoridad no existe de parte de la representación del colegio de enfermeos abuso de autoridad desde la parte ética abuso de autoridad contra contratados contra nombrados parecen poder tienen un poder que no les corresponde manejan un personal que no les corresponde reportan el trabajo de quien no les corresponde discutiendo la franqueza no es cierto y nos están perjudicando a decir daños en el desarrollo profesional que nos corresponde en el tercer grupo ocupacional alguien me dice oye Mota pero si los técnicos si ordenan entre ellos si, si tendrán que aprender a querer a valorarse y vas a tener una arquitectura va a ser peor que el que va a ser peor que el que que usted manejando hoy la representación del colegio si le digo peor preferimos avanzar por si somos compañeros cierto pero también nos decimos colega colega por último como oye pero ¿por qué somos colegas? porque somos colegas compañero imagínese la última que escuché y entonces ahora ya se llaman compañero los técnicos conocemos gran avance gran descubrimiento hace unos días que vi el video por lo que llamas entonces no fue eso somos colegas colegas Asian Colegas Colegas que luchamos por echtito Colegas que luchamos por una independencia gremial sindical, profesional y como me dijeron, social ¿social? sí, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué social? díganme, ¿ustedes conocen a algún candidato técnico a nivel nacional? no por ahí he visto dos o tres uno solo de ellos conozco que llegó el gobernador entonces, ¿qué ha pasado? ¿qué sucede? que el técnico no tiene o sea, el técnico no es visto como que tuviese la capacidad de representar políticamente, eso se debe los técnicos tienen tanto conocimiento de sus localidades, de sus universidades que también van a poder inmediatamente le tiran a la piedra ah, claro, para que todos voten por uno colegas cada departamento vota por su departamento cada departamento elige su propuesta de autoridad yo la verdad es jamás tener tantas piedras que y me lo tiran los que tienen techo del viento y yo se las devuelvo rápidamente soy muy respondo en ese sentido y no me den temor a esconder entonces, colegas hagamos que el técnico deje de ser la última rueda del coche hagamos que este único pase a ser un elemento más importante de la sociedad justamente en la parte gremial sino también en la parte social hemos venido a acercar al técnico del lugar donde se encuentra hemos venido a ayudar a la honestidad la transparencia la honradez la verdadera lucha del cuidado de la economía haga que realmente esta oración sea para el futuro mediante la mejor de todas que cautele su grupo que lo cuide de sus titulados he hecho locales multifuncionales porque los locales deben ser también que den acogida como lo hice con San Martín que está en el compra de terreno huyendo del empleado se me encajó pero no lo voy a decir pero ya que lo dije San Martín está en la búsqueda de un terreno iba a ser una sorpresa pero bueno te vas a ir grabando perdón por eso les he pedido a los colegas que no sea un elefante en la construcción eso les he pedido que sea un local multifuncional que tenga áreas donde puedan ellos distribuir para que ingresen en un lado los que nos jubilamos puedan reunirse y llegar a ese lugar un área libre tener áreas donde ellos puedan tener amplitud ¿para qué? para que se puedan dar reuniones pero no solo eso si por ejemplo hay la quinceañera de un familiar de 18 renovación de votos un matrimonio el día del pédico una reunión de fin de año vean ese local ¿ya? entonces ese es el planteamiento que le hemos dado a los técnicos en todo el departamento de toque más lo que estás pidiendo quince soles y te lo estás llevando tú y mi reposo les he pedido a todos los sindicatos y a todas las federaciones me sacan el ruto me sacan el roso y me sacan el sunar el sunar con pérdida ¿qué significa eso? es el pedido a todos los dirigentes de todos los sindicatos y de todas las federaciones si compran algo estar en sunar compran equipo registrado sin escapo compran lo que compren las federaciones lo mismo compren lo que compren registrado a nombre de la organización no a nombre de personas sunar y si se ha pedido el registro en el ruto nosotros no lo vamos a hacer ya estamos tramitando pero ya tengo la comunicación para hacerlo ¿por qué? para que todos los registrados en cada departamento sean de su exclusiva propiedad con autonomía propia si San Martín no logra Cusco 1 Lima madre de Dios y Alca será autonomía de ellos y nosotros seguiremos trabajando en la unidad para poder llegar en algún momento se entienda que Lima también debe alcanzar ese desarrollo esos locales acá vale bastante pero dejemos que crezcamos todavía un fuerte de 4.000 aumentando de esos seguidos de mil le han desplazado a este año pero todavía nos seguimos ya ya medio pesados ya podemos dar un golpe que se siente no como lo hemos chumbado la página ustedes saben que están enterados les cuento les cuento les cuento pusieron feliz día de auxiliar y de sanitario masivamente los técnicos también han entrado a la página de lucha somos titulados los dos manos los dos 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 ¿qué han hecho de esa? borró 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 su página borró su página el mismo de ese lugar ese es un logro unífico histórico de la por la y lo que está ahí de la manito ¿vieron? de la manito ahí está el de la manito todo de la manito esa es la prueba contundente ahí está la pregunta ese es otro logro más de la comunidad gracias a Dios estamos avanzando gracias a Dios estamos avanzando porque ustedes están siendo más conscientes la pandemia nos enseñó hemos aprendido nos abrió los ojos nos ha despertado entonces termino con esto para darle pase ya a la ceremonia termino con esto sigan ustedes adelante ustedes son el futuro los jóvenes son el futuro no pierdan los ideales mantengan educación ninguna organización profesional el CGTP sigan ninguna mantengan siempre su autonomía cuídense defienden sus títulos defiendan sus niveles correcto defiendan sus niveles y les voy a pedir algo más aprendamos a creerlos a valorarnos y a respetarnos Dios gracias 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 Gracias.